Buenas tardes a todos ustedes, gracias a los que cada vez que se topan conmigo en algún lugar me dicen que dan audiencia con nosotros, están ahí y les digo, pero llame, aquí la gente lo que hace es que ve, pero no opina porque no quieren como comprometerse, opinen que aquí vivimos en democracia total, si yo hiciera esta sesión aquí cada lunes y nadie se ofendiera yo no viniera para acá porque tampoco es fácil venir para acá, cumplir con Sandy esta media hora y entonces uno venía a decir cualquier caballo, hay que decir algo que la gente le llama la atención miren en el mundo de la comunicación, si alguien no se siente ofendido o dolido o afectado por lo que usted dice, deje eso, eso quiere decir que usted lo que está es comentando noticias como hablar de una cámara, yo no hago eso, yo vengo aquí a hablar y me gusta que alguno se sienta afectado y no busco siempre ni que la cosa que le pongan bonito al otro no, porque yo no tengo aquí una sesión de alabanza sociales ni de estímulos sociales no, 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 yo aquí trato de ver la parte que nadie ve por eso la sesión se llama lo que se ve y lo que no se ve entonces yo no evalúo lo que la gente ve yo trato de evaluar lo que la gente no ve para ayudarle a que tenga otro enfoque algunos les gusta la sesión me lo comentan, me dicen mire yo siempre estoy atento a esa sesión yo pienso que en lo delante tendré que mandar una entrevista a su casa porque ellos no les gusta que lo mencione lo que yo si me he dado cuenta es que lo que no nos ven mandan uno a que lo vea como para ellos no padecer su sufrimiento ellos no quieren como sufrir tanto ustedes prefieren que sea otro que le cuente entonces cuando el otro le cuente por supuesto usted entenderá que le cuente alterado porque si el otro no quiere saber de uno entonces le cuenta de más y si el otro quiere mucho a uno entonces no le cuente en el caso mío hágalo como usted le dé su gana cuéntelo pero si usted quiere saber lo que yo dije es sencillo usted lo ve aquí o entra al portal de al compás del mundo y ahí ve la sección completa de todo lo que yo dije y que puede afectarlo a usted usted no puede pensar que usted puede manejar muchísimos millones de pesos y que nosotros tenemos que celebrarle eso a usted que usted eso lo maneje como escondido no, no eso no hay que celebrárselo usted se metió en campaña y lo eligieron para que hiciera una función no crea que hay que celebrarle eso si no hay que celebrarle eso porque a usted nadie lo obligó a meterse ahí porque lo primero es que hay que firmar y decir yo acepto ser candidato a tal cosa entonces pues no venga a querer ser conservado y que es como un dolido no si usted no tiene ese cuero bien bien preparado y fortificado no se meta en esto de la política porque usted está administrando fondos públicos por tanto usted no tiene que lamentarse de que lo cuestione uno no hace campaña contra nadie porque total ¿cómo se pone una campaña contra nadie? no es el propósito de uno estar manifestando haciendo esa campaña contra nadie a veces uno tiene que defender gente y a veces uno tiene que criticar gente criticar políticos ¿verdad? porque no dice personas porque si usted tiene una empresa y usted la quebró ese es un problema suyo pero si usted administra fondos públicos usted está sujeto al cuestionamiento de la sociedad ¿sí o no? no está si usted maneja 20 o 30 millones de pesos de fondos públicos es el impuesto que yo pago cuando cobro todos los meses que me dé cuenta en unos cuartos entonces yo no puedo celebrarle a usted que usted haga lo que usted quiera con esos cuartos porque esos cuartos son míos ahí usted administra mío lo que a mí me dé cuenta en cada mes en el pago de mi pensión entonces usted no puede venir a primer loco y creerse que yo no tengo que cuestionar y el primer comentario reside en que dos videos municipales me manda Francia Costa y otra muchacha que es regidora del PRM donde ellos cuestionan el que la carretera la carretera no la carreterita que va de Tansianueva a Los López tiene muchos padecimientos muchos fallos y que eso ha hecho que dos regidores se parían bueno pero explíqueme eso aquí y los regidores lo que están explicando es que le explique dentro del conjunto de las explicaciones uno le decía no porque esa es una carreterita para que pasen carro por ahí oh y como usted hace una carreterita para que pasen carro por ahí donde tendría que hacer lo que le hizo Rubén Lulo una vez a la carretera de fue Rubén Lulo que le hizo la carretera de Antonio Guzmán que le hizo una cosa primero Rubén Lulo y la primera gestión de Guarucuya después se colocó un muro para que no cruzara un vehículo pesado algo que le colocan arriba que los camiones no podían pasar porque chocaban fue la gestión de Guarucuya bueno entonces eso si usted no quiere que pasen por ahí usted le pone carro y le pone una cosa chiquita para que pasen a bajadito pero si usted hace una carretera pero además como me decía el regidor Francia Costa pero esa carretera está hecha porque ahí hay un trasiego de ahí se va a hacer un trasiego del vertedero municipal para sacar patana y llevarla a Santiago en esos terrenos pero todo el mundo sabe que por ahí pasan las patanas que traen cemento que yo no sé cómo no se ha derrumbado ese puentecito que hacen por ahí las patanas que traen cemento de Santiago cuando había problemas porque estaban acabando con la calle de Moca era por ahí que la metí pero ahí no hay ninguna regulación que diga que por ahí no pasan camiones bueno si usted hizo un tieto de carretera usted debió de pensarlo usted no debió de pedir dinero para un tieto de carretera usted debió solicitar dinero para una carretera que soportara camiones soportara cualquier cosa dicho sea de paso no le recomiendo a nadie que se meta por ahí porque ahí hay una curvita cerca donde están mis amigos del taller de esa bolladura que esa curvita tú no ves ni para el otro lado ahí tienen dos curvitas eso que son muy cerradas por tanto yo pienso que ese desahogo eso no hay que llamarle tampoco le pongan a ponerle sí con balación pónganle desahogo o cambianle el nombre porque si usted invirtiera en ese dinero para hacer una carretera tendría que hacerlo con algunos niveles incluso yo pienso que esa carretera debió como de aplasia un poquito porque en algunos lugares como por ejemplo la curva es muy cerrada y yo no creo que nadie lo que tienen por ahí lo hubieran negado que le hubieran cogido un pedacito de tierra para ampliar esa carretera como que yo siento que esa carretera desde la varilla inicial de la pintura final tuvo como problema los reidores esos dos reidores Francis y esa muchacha que se llama ¿cómo se llama? Hidelquis Félix Hidelquis Félix han estado cuestionando y naturalmente ellos han estado cuestionando la supervisoría porque se supone que si la mala calidad de la obra entonces la supervisoría es la responsable bueno pero también hay que ver que fue lo que contrataron con la constructora porque se supone que con la constructora se contrató algo y yo supongo que ese algo no era decir que iba a echar y quedó pulgada de relleno ni era que le iban a tirar asfalto a esta carretera porque recuérdense que eso no era una carretera es un desahogo que la gente se lleva por ahí para salir allá a la Milagrosa Milagrosa de los López no de los López para salir allá a Estancia Nueva la Inmaculada la Inmaculada realmente ahí hay problemas estos dos reidores han estado cuestionando y como que han empezado a hablar muchísimas cosas de ellos pero ellos no están haciendo nada nada que no sea lo que para ellos se les pague que por tanto yo he solto al PLD y la FUPU que tiene y la fuerza del pueblo que tiene uno creo dos ahí a que se pongan de acuerdo con ellos y cuestionen todo eso porque al final de cuentas la transparencia es de consumo masivo todo el mundo quiere que con los cuartos del pueblo se haga lo mejor que se ha hecho pero Binader vive metiendo gente en prensa cada rato porque está bregando por ver como reduce lo más que se puede dar ese flagelo de la sociedad entonces ese reconocimiento a ese esfuerzo que hacen esos dos regidores y mi exhortación a los demás de los demás partidos a que pidan cuenta yo no sé que fue lo que esos regidores aprobaban porque esos regidores también antes de aprobar ese contrato deben de leer que es lo que aprueban aunque por eso que aquí este país se jodió porque aquí los legisladores nacionales igual que los regidores que son locales tienen que leer la cosa antes que se la ajusten porque ahora tenemos el problema pero es una situación incómoda pero el propósito no es hacerle daño a nadie que se encuentre y si usted quiere entender que le están haciendo daño es un problema suyo todo lo que tiene que hacer es renunciar y se dé a esto y poner en el puesto es un problema suyo usted quiere privar en la última Coca-Cola del desierto si usted no quiere que lo cuestionen sus ejecutores háganlo transparente y permita que la gente cuestione porque ahí hay grupos de regidores que consumen anualmente calculen 13 por cerca de 100 mil pesos que se gastan ahí entre sueldo viático combustible y nombramiento si ahí se consume cerca de 1 millón 300 mil pesos todos los meses en regidores y para qué es que se le paga a ellos no es para que le vayan a celebrar todo lo que se hace desde la dirección ejecutiva del ayuntamiento es para que verifiquen cuestionen y apoyen pero una gestión transparente entonces le quería hacer ese porque me informaron que la perversidad humana ya se está ejecutando en contra de Francia y quería esa defensa yo conozco a Francia hace mucho tiempo Francia nunca estaba involucrado en nada que no sea transparente y yo conozco a Francia más allá del PRM se hacen esa labor entonces ahora le mandan a ellos entrevistas que Francia tiene un solar que en el solar que Francia hizo le puso una pared y después resulta que Francia ni tiene el solar ni tiene la pared pero le montan que usted cree de lo que hizo Francia Cota en la carretera pero usted le ha preguntado a un tipo que no sabe de quien es entonces hacen también el daño la perversidad política no es buena porque la política pasa y la gente se queda quiere hacer su opinión en relación a esa situación que está afectando lo hago por Francia que es mi amigo y que yo sé que siempre ha sido un tipo que ha tratado de aportar lo mejor que se pueda miren brevemente una pincelada voy a hacer hubiera depositado una querella contra los corredores y los fideicomisos a las 10 de la mañana depositó esa querella en la procuraduría él dice que los los corredores son antro de corrupción y él pide a la procuraduría que lo investigue y nosotros también queremos que lo investigue y si no es eso que lo descalque la procuraduría y si es eso que investigue quien se está buscando en los cuartos en esos corredores yo siempre he tenido mi duda con eso de cosas casi todas las cosas que se hacen con choferes terminan siempre envueltos en una cosa peligrosa ustedes recuerdan lo que hizo Nuria en Gaparenández bueno se le entregó eso a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo eso usted lo puede buscar en notiliaria.com hizo un levantamiento y dice que de acuerdo a la inspección la ley número 4108 posiblemente fue violada en los artículos 377, 79 y 80 sobre igualdad y acceso a la función pública y los principios de probidad y pulcritud de los valores la ley indica que la potestad sancionadora recae en el funcionario de mayor jerarquía el Ministro de Educación Roberto Fulcar el cual dispuso ya la suspensión provisional del director del distrito 0607 Fulcar ahora bájate de ahí venga para Hernández y cógete para acá para Moca que aquí todo el mundo está comentando que 3 4 5 directores que no pasaron ningún concurso hoy son directores entonces la gente me ha estado informando eso entonces Fulcar debería también averiguar eso para que siga saneando la educación dominicana y me gusta que Fulcar se la juegue ahí mismo pero también yo quiero que eso baje para acá porque me está informando que aquí también se están dando muchas acciones raras y que no se le pone atención incluso con un programa local aquí hice unos videos sobre la situación de las escuelas que nadie le pone caso que están abandonadas y que nadie dice nada entonces vi eso y dije bueno tal vez se le pone la atención pero sobre todo entonces en ese portal de notiliaria.com usted va a encontrar también los dos videos de los dos regidores que cuestionan el asunto de esa carretera y su supervisión soltamos eso entramos en esto el presidente Abinader desafía a la oposición y le pide que le caigan atrás eso tiene yo le voy a decir una cosa yo estoy diciendo desde la primera vez que entré aquí que Abinader rinde usted sabe yo siempre decía que Danilo rendía Abinader rinde entonces lo que le está diciendo es que le caigan atrás que es lo que yo veo que sucede Abinader es un hombre señores que anda en todos los barrios saludando bueno que comió con fulana y se le vio un café donde perencejita y los líderes locales del PRM son invisibles son invisibles los líderes los líderes locales del PRM vi al doctor que salió a hablar un poquito sobre las obras del gobierno me gustó y bueno pero alguien está dando la cara por el paillá vi que Andrés Bautista estuvo con Ricardo haciendo un un recorrido de su casa de Ricardo el mando pero yo no creo que aquí nada más de dos yo pensaba que aquí había muchísima gente yo pienso que Sandy tiene que explicar Sandy el de Coramog tiene que explicar todos esos procesos que están dando con el asunto del agua que a veces se pasa un día y el sitio que debe llevar agua no llega entonces Sandy debe ir con más frecuencia de los médicos y los programas de racionalidad del agua explicarlo o mandarle a alguien del director de operaciones para que explique eso porque si usted acostumbra a la gente a mandarle agua un domingo y usted no le mandó lo dejó desconectado y no de la luz es del agua entonces tienen que explicar más la situación con la monca es a que se comunique más no por Facebook que se comunique que se comunique más Robinson no por Facebook que se comunique más que busquen más vías de comunicación con la gente para que ayuden a que la gente sepa que si un domingo le queda llegar el agua y no le va a llegar bueno porque le va a llegar otro día un plan de racionalidad que yo considero que siempre se hace y que eso no tiene una cosa del otro mundo para que la cosa funcione un poquito mejor yo no sé si la función va a ser tener que venir aquí todos los sábados a pelear con la gente yo no quiero pelear con la gente todos los lunes todos los lunes verdad los lunes los sábados tú vas a otro lado los sábados no es que los sábados voy a abrir el programa es por eso perdónen ustedes señores el presidente leonel le tuvo en moca hizo leonel el presidente leonel 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 fernández si yo vi que me mandaron yo te mandé un videíto ahí con una reunión con unos productores agropecuarios y te pregunté a ti que cuáles eran los productores buscate el videíto a ver no eso no es el video que te mandé que yo te dije mira a ver cuáles son los productores una foto que tú me mandaste si una foto ok una foto una foto yo veo aquí muchas sillas veo plátano no esa no la de la gente que yo te dije esa es ah ok pues eso que tú me mandaste una foto y ahí hay unos productores cuáles son los productores yo veo un productor ahí que conozco a Víctor Abreu a don Víctor Abreu bueno eso quiere decir que la gente que yo conozco no quiere decir que los que están ahí no sean productores que estemos claros yo realmente también yo conocí a Víctor Abreu veo ahí del liderazgo tradicional que uno conoce yo sabes tú porque los demás pues claro además que la foto está borrosa porque veo en primera fila a Rafael Paque yo no sé qué es lo que busca a la de Leonel a Remberto a Carlos García y a Aníbal Camacho una gente que veo ahí esa fue la visita de Leonel no estamos cuestionando pero por la dimensión pienso que también hay un problema que por qué que la fuerza del pueblo si hace una actividad con Leonel tiene que hacerlo escondido o eso porque ellos no buscan la manera de que se le hagan una entrevista que los periodistas vayan y por qué debería ser así pero por qué Andrés Bautista hace una reunión escondida y no permiten que los periodistas vayan y hablen con paliza porque no le dan un chance a la prensa y tienen que hacer una reunión como escondido y así lo hace Leonel escondido así lo hace Andrés con paliza como que hacen reuniones escondidas además el PLD yo no conozco que haya hecho ninguna reunión eso están como Belén con su pastor no porque los precandidatos andan cada uno haciendo sus actividades los precandidatos si vi una reunión que estaba Pedro o no cada precandidato anda indultiblemente en el que más comunica es Abel de todo pero por ejemplo si yo hace un encuentro en Moca porque yo no invito a algún periodista que haga un videito y se lo maño a la gente pues ellos están haciendo campaña debiera ser así realmente no me gusta eso no me gusta porque cuando usted sale a hacer campaña asume mucho compromiso pues yo pienso bueno yo vi a Andrés en dos programas vi de Leonel no vi nada en ningún lado nadie grabó un videito de lo de Noé me mandan una foto supongo yo que para que yo lo diga aquí que le mandan una foto yo lo estoy comentando pero no estoy de acuerdo con eso un poquito más de comunicación con la sociedad y este último tema que es de las encuestas clandestinas miren se están haciendo muchas encuestas en todo el país y yo le puse las encuestas clandestinas porque se hacen muchas encuestas pero no se están publicando las encuestas veraces las encuestas que uno que uno puede confiar y decir bueno tú responde la verdad pero me dicen que todas esas compañías están encuestando pero que no se le comunica a la gente miren lo que aparece en las encuestas lo que más la gente cuestiona es el costo de la vida que está muy alto cuestiona la inflación cuestiona el desempleo esos tres aspectos desempleo inflación y costo de la vida es lo que la gente más cuestiona pues miren el acceso al agua potable aparece en tercer lugar en varias de las mediciones el problema de la droga y la migración haitiana le siguen y la corrupción bajó al séptimo lugar escuchen bien los políticos la corrupción bajó al séptimo lugar en cuarto el problema del agua es importante que ustedes sepan que tienen que poner atención a eso salió otro número que decía que el 60% de la población valora la acción del gobierno del presidente Abinader unos sondeos breves ahí gracias a ustedes excelente buena tarde gracias a Pedro Guzmán por haber estado con nosotros como cada lunes nos reencontramos después de Semana Santa aquí Yuyi va tú vas de vacaciones no yo no voy a vacaciones en Semana Santa yo tampoco yo hago cuarentena vamos a ver las recomendaciones en Al Compás del Mundo el que más se ve a la una informativo y dinámico sin perder el tiempo Al Compás del Mundo la verdad ante todo que más se ve a la una no ni 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 Gracias.